¡Larga de trabajo! ¡Larga de trabajo! ¡Larga de trabajo! ¡Larga de trabajo! Por eso se están movilizando frente a Murueta y hoy frente a Inguitem, las dos socias mayoritarias del astillero de Sestao. 125 de los 236 trabajadores están en ERE y si no hay pedidos pronto la situación será peor. Hoy el diputado de promoción económica de Vizcaya, Imanol Pradales, ha manifestado que la empresa está en negociaciones que podrían fructiferar este mes o si no el que viene.